Saludos seguidores de Lucha Libre Online, les habla Ivy de la Rosa y no sé si ustedes recuerdan o si lo llegaron a ver, yo hablé varios días atrás o semanas atrás de la lucha que tuvo Ty Conti con Anna Jay en contra de Peren López Ford y The Bunny en AEW, una lucha sangrienta, yo dije mira Bunny por poco pierde un galón de sangre en la lucha, se dieron con mesas, se tiraron un monstruo para afuera, con botellas, con manoplas, de todo. Y para lo que es ese tipo de lucha, para mí la lucha fue buena, los movimientos se vieron bien, ellas vendieron excelente, se dieron con todo, se vieron bien como luchadoras, pero ustedes saben a quién no les gustó esa lucha, a WWE. La gente de Rinsight News está comentando o reportando que WWE en un artículo ellos dicen, o llamaron a AEW básicamente, y te lo voy a traducir en español, una demostración sangrienta de mutilación propia. Ellos dicen, mira nosotros esperamos, esto es WWE diciendo, nosotros esperamos que ellos no continúen con ese tipo de luchas, que no sería bueno para ellos, que ellos no se imaginan como TNT, que es la cadena por donde AEW se presentaba antes, que ellos no se imaginan como TNT iba a permitir eso, ahora sabemos que AEW está con TBS, eso veremos a ver. Si seguimos viendo luchas con sangre, quiere decir que a TBS le importa poco, ¿verdad? Y eso yo lo veo como cuando, cuando ustedes eran niños, ¿verdad? Y jugaban con sus amiguitos un juego, y de momento tu mamá te dice, mira no vas a jugar ese juego más porque es peligroso, y entonces como ya no te dejan jugar, pues entonces tú le dices a tus amiguitos, ah ese juego es bien porquería, y a mí no me gusta. Así mismo es que yo veo a WWE hablando de AEW y de ese tipo de luchas, cuando ustedes saben, los fanáticos no olvidamos, como muchos dicen, cuando ustedes saben que en la era de la actitud, eso era lo que se veía, dando a la gente con sillas en la cabeza, sin protección, sangrando por la izquierda y derecha, tirando a gente de la jaula, de todo, eso era lo que la gente en esa época le gustaba. Stone Cold tomando cerveza, sacando el dedo a la gente, diciéndole malas palabras, hay ese tipo de población, ese tipo de fanático que todavía le gusta eso, y si tú eres una persona de negocio, como imagino que Tony Khan es, obviamente, tú le vas a dar a la fanatidad lo que ellos quieren ver, ellos tienen esa variedad, si tú quieres ver una lucha estilo mexicano, en AEW tú puedes ver eso, si quieres ver una lucha más al ras de la lona, en AEW tú puedes ver eso, si quieres ver una lucha callejera, lo puedes encontrar todo, todo el arco iris de lucha, de estilos de lucha, tú lo puedes encontrar, y eso es una manera de satisfacer al fanático, ¿verdad? Y si el fanático, vamos a ver que están dando una lucha sangrienta en televisión, y a mí no me gusta ver sangre, pues yo lo cambio, y regreso para atrás cuando termine, ¿cuál es el problema? Eso es saber hacer negocio, ahora, si WWE está diciendo eso, porque quizás con la cadena de los que se están presentando en Fox, pues ya no les permiten, o por todo el problema que tuvo en esa época de actitud, de muchos luchadores lesionados, contusiones, lesiones en los luchadores por hacer cosas tan drásticas, pues ya eso es diferente, ¿verdad? Pero para mí, si tú eres una persona de negocio, y tú sabes que hay una población para eso, pues tú le das, tú das ese producto, para que ese tipo de gente consuma ese producto, si eso es lo que ellos quieren ver, ¿verdad? ¿No creen ustedes? Déjenme saber que ustedes están pensando sobre este hecho, este comentario que hizo WWE, la compañía que dice que no ve AEW, ¿verdad? Y está definitivamente viendo el producto de AEW, déjenme saber lo que ustedes piensan al respecto, voy a estar viendo los comentarios, como siempre, continúen apoyando Lucha Libre Online, me pueden seguir en Facebook o Instagram, se cuidan, los veo.